¡Defiéndete guerrero! ¡Defiéndete cabrón! ¡Destructor! ¡Destructor! ¡Mánchate, manchate! ¡Vamos! ¡Otra! 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 ¡Arriba guerrero, arriba! ¡Esto es lucha! ¡Esto es lucha! ¡Mátalo! ¡No se mueva! ¡Échale! ¡Échale! ¡Eso es lucha! ¡Eso es lucha! ¡Eso es lucha! ¡Mátalo! ¡Vamos! ¡Defiéndete, guerrero! ¡Defiéndete! ¡Vámonos, guerreros! ¡Vámonos! ¡Vámonos, guerreros! ¡Vámonos, guerreros! ¡Guerrero! 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 ¡Futá! ¡Vuelale, murciélago! ¡Vuelale! ¡Vuelale! ¡Otra, otra! ¡Esto es lucha! ¡Esto es lucha! ¡Echale al perro, échale! ¡Perro, perro! ¡Vuelo! ¡Vuelale! ¡No! ¡Que vas a conmigar! ¡Duro, sugar! ¡Duro! ¡Vamos, guerrero! ¡Desquítate, desquítate, guerrero! ¡En la luz, guerrero, en la luz! ¡Aquí no se ve chido! ¡No mames! ¡Guerrero! 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 ¡Otra! ¡Duro, guerrero! ¡Mánchate! ¡Mánchate! ¡Guerrero, guerrero! ¡Duro, guerrero! ¡Guerrero, guerrero! ¡Duro, guerrero! ¡Duro, guerrero! ¡Duro! ¡Aviéntate, aviéntate! ¡Aviéntate, guerrero! ¡Aviéntate! ¡Regresasela! ¡Aviéntate, aviéntate! ¡Grabra, ropa! ¡Grabra, ropa! ¡Guau! ¡Grabra! ¡Gracias! 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 ¡Se lo quiere en primera culeros! ¡Joder! ¡Atene! ¡Una, dos, tres! ¡No! ¡Eh, reeferí! ¡Cuéntame, cabrón! Cuéntame. Cuéntame. ¿Qué es que eres? ¿Qué es que eres? ¡Están bien culeros, referí! ¡Bravo! ¡Sugar! 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 ¡Bien perro, bien! ¡Bien perro, bien! ¡Los ganaderos de esta lucha! ¡El bando perro! ¡A huevos! ¡Los suba Perus! ¡Perro de barra! ¡Y perroista! ¡Perro, perro! ¡Antes que nada! ¡Buenos amigos! ¡Bien! ¡Felicione! ¡Windigung! ¿A Tocí se... Y ¡No! 't